Y a finales del mes de agosto se espera sean legalizadas unas 135 unidades de buses brujitos como se le conoce. Esto es porque operan en Tuducigalpico, Mayagüela, por parte del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Desgraciadamente, así es en Honduras. Tenemos 16 años por todo. Los últimos seis años que tenemos con las nuevas autoridades, podríamos decir que ellos sí nos han tomado en cuenta, pero ha sido tedioso. Nosotros ya debíamos de estar legalizados desde el año pasado. Pero las autoridades están interesadas más en darnos largas y seguirnos pidiendo requisitos. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos en una revisión de todo lo que son las rutas nuestras para ver si en realidad amerita o no amerita. Es una táctica dilatoria. Pero esperamos que a finales de agosto tener ya esto resuelto, porque ya estamos cansados de estar en esta lucha y no queremos estar en la calle, pero si nos obligan, ni modo. ¿Cuántas son las unidades? Mire, nosotros estamos buscando legalizar 135 unidades, que son las que clasificamos con documentación completa ante el Instituto y esperamos que todos tengamos cabida ahí. Precisamente es lo que se está haciendo con el Instituto, abriendo espacios, a ver dónde caben más y dónde hay más, y así una reubicación prácticamente. Gracias.